¿Qué es la universidad? Que es una institución transformadora, tiene la capacidad de transformar, de transformar a la sociedad, de poder luchar contra la problemática, de proponer soluciones reales y factibles probadas a través de modelos y de trabajos que han realizado muchísimos profesores y profesores investigadores antes que yo, conmigo y yo en mi parte y en lo que me corresponde. Tengo que decir también que este proyecto se basa mucho en el trabajo de nosotros. Yo creo que también más del 90% de las propuestas que estamos haciendo, más del 90% del trabajo que estamos proponiendo como un cambio real para Yucatán, son proyectos que nacen en la universidad y que han sido probados y moldeados por los profesores y por los investigadores que han trabajado y que trabajan en la universidad. Por lo tanto, me siento tremendamente orgulloso de poder presentarles a ustedes estas propuestas y que además, en un momento dado, tenemos una oportunidad única que durante casi ya 100 años hemos estado luchando, pidiendo y participando. En la oportunidad de estar dentro de la política pública, de conformar la política pública, de participar en los cambios en la política pública. Y yo creo que esa oportunidad que en este momento yo creo que estoy representando para todos ustedes y para toda la comunidad de Yucatán, es algo que prácticamente es invaluable. Vamos a comenzar. Pásame la siguiente. Lo primero que les tengo que decir, bueno, estos son los temas que ya Mari nos dijo, pásame la siguiente. Lo voy a echar a perder, segurísimo. Bueno, este es el modelo integral, ya ves, te lo dije. Este es el modelo integral de desarrollo comunitario que nace de nuestra universidad. Es un modelo que ya se ha presentado en foros nacionales y en foros internacionales, en donde nosotros decimos, voy a apretar otra, aquí está. Que el desarrollo social de toda una comunidad, de todo un estado, de todo un país, no depende únicamente de un solo factor. Obviamente es multifactorial. Cualquiera de estas aristas, el desequilibrio de alguna de ellas puede intervenir, puede evitar un desarrollo social. El medio ambiente, el desarrollo baño, la educación, la economía, la salud y, en este caso, la pobreza alimentaria. Cada una de ellas puede ser un factor determinante para que se dé o no el desarrollo social. Y el modelo también permite que cada uno de ellos, al ponerlo aquí en el centro, nosotros podemos ver que también hay otros factores que son muy importantes que tienen que ser considerados. Por ejemplo, si ponemos la salud aquí adentro, si no tenemos una buena economía, no tenemos salud. Educación está relacionada, desarrollo urbano, medio ambiente y obviamente la pobreza alimentaria. Es un modelo que nos dice, nos llama a darle soluciones integrales y multifactoriales a las problemáticas que estamos presentando en nuestra comunidad. Y no únicamente atacar el problema, sino las causas del problema. En Yucatán estamos proponiendo aplicar el modelo, pero también estamos aumentando lo que es la parte de la cultura, puesto que usos y costumbres que deben de ser respetados y preservados, pero también muchas veces pueden estar interfiriendo en alguno de los puntos que hemos enumerado. Y además también existen hábitos y costumbres que podrían resolver muchas de las problemáticas que estamos viviendo ahorita. Obviamente tenemos que tener la transparencia como algo importantísimo para un gobierno y la seguridad que engloba todo lo que es nuestro Estado. Vamos a empezar con el primer tema. Yo quería poner esto porque en el artículo tercero constitucional es donde se habla de la educación. Estamos hablando de que hubo modificaciones, que ahorita ya estamos hasta la media superior como educación obligatoria. Pero tenemos también una que dice que toda la educación del Estado que imparta será gratuita. Y luego viene la parte de las universidades en donde habla de la autonomía de la universidad. ¿Qué quiere decir? Que obviamente la universidad autónoma va a recibir un recurso y tiene todos los derechos, las facultades y responsabilidades de gobernarse, respetando libertad de cátedra, etc. Sin embargo, las universidades públicas sufren de un problema económico. Sabemos que no hay un apoyo equitativo para el crecimiento de las universidades públicas y esto se puede estar complementando… Me asustan cuando… Esto se puede estar complementando con muchas de las universidades privadas que han estado saliendo en Yucatán. Pues aproximadamente tenemos cinco, seis universidades públicas y todas las demás, llegando hasta cien, son privadas. ¿Qué es lo que son los problemas que enfrenta la UAD y el presupuesto del Estado? ¿Por qué me estoy enfocando acá? Porque obviamente es necesario incrementar el presupuesto que en un momento dado se le está dando a nuestra universidad autónoma de Yucatán. La universidad se le pide mucho, la universidad da mucho. La universidad recibe a los estudiantes, tiene extensión, tiene investigación, tiene educación y sin embargo siempre es una pelea constante por la cuestión presupuestal y si no que la pregunten aquí a nuestro señor rector. Yo creo que esto es bien importante, acotarlo. Y otra cosa que también es bien importante, yo he estado revisando, no soy abogado, he estado revisando desde el decreto de la autonomía universitaria, he estado revisando las leyes, he estado revisando todo lo que es nuestra ley orgánica, todo lo que es nuestro estatuto general y de ahí me voy a atrever a proponer lo siguiente. Hay que incrementar el presupuesto del Estado, pero en base a la contratación de servicios y apoyo a proyectos. Podemos trabajar con la universidad perfectamente bien, contratándole servicios, contratándole consultorías, contratándole asesorías, contratándole servicios que normalmente la universidad da, que se los dé al Estado y que el Estado obviamente le pague a la universidad lo que en un momento dado esos servicios se pagan en otros lados, incluso en instituciones privadas. Esto puede ser una cosa muy importante. La otra es, pues obviamente, hablaba yo ahorita con el señor rector y decía yo, bueno, el impuesto sobrenómina que se le cobra a la universidad debe ser devuelto en su todo integralmente a la universidad. A final de cuentas, esa también es una forma de apoyar a nuestra universidad. Hay que incluir a la universidad en las soluciones de las problemáticas. O sea, a final de cuentas, los que tienen la experiencia, los que han trabajado en esos problemas, han propuesto soluciones y muchas veces no se les escucha, no se les hace caso dentro de lo que es la política pública, pues eso hay que cambiarlo definitivamente. Hay que crear centros de desarrollo universitario en el interior del Estado. Y esto lo voy a ligar fuertemente, dándoles a entender el proyecto de multifactoriedad que estoy proponiendo. Estos centros van a crear, para empezar, las oportunidades de escenarios reales de aplicación de conocimientos. La gente que está allá, la gente que hace servicio profesional, la gente que hace práctica profesional, ya está lista para ser aceptada como un profesional. Y el gobierno del Estado puede darles todas esas horas que pasen ustedes ayudando a la comunidad, en un plan muy bien elaborado y en conjunción con la universidad, las horas de experiencia laboral que en un momento dado les van a pedir posteriormente cuando vayan a pedir trabajo. Hay que involucrar de facto a la UAD en la generación, aplicación y evaluación de la política pública. Definitivamente tenemos que trabajar estrechamente para generar esa política, para aplicarla en base a proyectos, en base a intervenciones, pero también para evaluarla. Yo creo que tenemos la expertise en muchos campos, casi todos los campos, en donde tenemos a la gente preparada para poder en un momento dado apoyar a un gobierno para ir por un rumbo adecuado. Y definitivamente el apoyo decidido para la ciencia y la tecnología en el Estado. Y aquí también tenemos que hacer una acotación. Tenemos que ver la inversión en ciencia y tecnología, que eso es algo que siempre hemos discutido, que en el caso del gobierno federal muchas veces llega hasta cuatro mil o cinco mil millones de pesos, pero en los proyectos de estímulo a innovación, no en lo que es ciencia y desarrollo. Aquí podemos tener un potencial enorme trabajando con las universidades, en especial con la Universidad Autónoma de Yucatán, en la cual podemos programar la ciencia y tecnología que se pueda aplicar a la solución de problemas reales, pero aplicarla en verdad. Yo tengo historias de muchos proyectos que se han hecho de plataformas, de intervenciones o propuestas de proyectos para el desarrollo del campo, desarrollo de las playas, desarrollo de la pesca, y al final de cuentas nunca sabemos dónde quedaron esos proyectos, nunca se aplican, nunca llegan a una conclusión práctica para lo que fueron diseñados, que es para apoyar el desarrollo de la gente. En el caso de la universidad, la universidad pública, yo tengo que decir que estos son los niveles de educación que tenemos según el INEG en 2015, donde tenemos un promedio de 8.8 años de educación por debajo de la media nacional, que es de 9.2, y cuando hablamos de educación tenemos que pensar que el estado de Yucatán no es sólo Mérida, son 106 municipios. No podemos decir que somos de los mejores estados en donde los jóvenes que entran a la preparatoria pasan a la universidad, porque en el interior del estado hay entre 4 y 20 de cada 100 jóvenes tienen acceso a la educación media superior, y estas son cifras oficiales. Y también tenemos que uno de cada 10, de 1 a 10, dependiendo del municipio, de cada 100 tienen acceso a la educación universitaria. Entonces, tenemos un serio problema de educación. Estos son los puntos de las universidades públicas, tanto del estado, que aquí es donde empezamos a pensar, bueno, si el estado tiene que dar por obligación la educación hasta la media superior, y en este caso tiene educación universitaria, pues también habría que pensar en la ampliación de la ley, que ahí es donde viene el O, no podemos permitir o no podemos pensar en un momento dado que vamos a subsidiar a los estudiantes para que vayan a una universidad privada. Definitivamente la educación es una obligación del estado, y aquí tenemos que decir que hacen falta instituciones de educación en el interior del estado, y tenemos que decir que nos hace falta instituciones de educación media superior y superior en el interior del estado, y lo tenemos que aceptar. Esto, yo lo veo a la educación y posteriormente les voy a hablar de salud, lo veo como alcohólicos anónimos, si no aceptamos que tenemos un problema, no vamos a salir del problema, no es malo tener un problema, lo que es malo es no aceptarlo. Tenemos que aceptar que más de 50 mil muchachos en el interior del estado no tienen acceso a educación media superior, y muchísimos más no tienen acceso a educación universitaria. La educación tecnificada, pues sí, pero el problema es que la conectividad que existe en toda esta zona es muy mala. Ahorita, por ejemplo, estamos platicando con el grupo de telemedicina para ver, poner torres de repetición, de señal satelital, para poder hacer lo que hace mucho se debió haber hecho, que es un expediente único médico en todas las dependencias clínicas y hospitales del gobierno del estado, y a lo mejor también se podría aplicar a la parte de educación. Por hoy, la conectividad es muy mala. Y segundo, yo creo, y eso es algo que yo creo firmemente, que la universidad es mucho más allá que mandarles una señal, que darles un título a través de una computadora. La universidad tiene algo muy importante, que es el humanismo. Y el humanismo se aprende, el humanismo se practica, la sociabilización de la gente se da en esos sitios de trabajo, se da en esos centros. La investigación, la extensión, la vinculación, son cosas que no se dan con una educación tecnificada. Aún tengan un título universitario, que muchas veces no va a ser lo mismo, ni van a tener la misma capacidad de la que adquieren en una universidad, como nuestra universidad y nuestra querida universidad. Por lo pronto, no sé ni dónde está apretando, tenemos que incrementar, esa es la propuesta, la oferta de educación media superior y superior en el Estado. Tenemos que llegar a estos polos, a estos lugares en donde definitivamente es un problema serio. Tenemos que incrementar el módulo y el número de becas, sí, definitivamente. O sea, las becas que se les da a los muchachos para transporte, para comida, a los muchachos que vienen de esta zona y que tienen que venir hacia Mérida, pues definitivamente no les da. Lo que nosotros estamos proponiendo es un transporte y estancia gratuitos para estudiantes del interior del Estado. O sea, generar estancias estudiantiles del Estado en donde tengan un lugar donde dormir, donde comer, que tengan internet, computadoras, tutores, que nos aseguremos que terminen sus carreras para que puedan regresar. Y no simplemente darles una beca que la mayor de las veces no les da para nada. ¿Y para qué son las becas? Las becas son precisamente para que los jóvenes puedan subsanar necesidades que tienen por derecho, como es el esparcimiento, la diversión, la relación, comprarse una camisa, un pantalón, unos zapatos o dárselo a su casa para que puedan ayudar a su familia, no para subsanar un transporte y no para subsanar una comida, en lo cual el Estado tiene que tomar las riendas de eso. Y hay que explorar la transferencia académico-administrativa y sobre todo financiera de las universidades que el Estado está teniendo hacia la Universidad Autónoma de Yucatán. Lo que costó la construcción de esas universidades, lo que cuesta el mantenimiento de esas universidades, tendríamos que ver las maravillas que en un momento dado se pudieran hacer en esta universidad. Y el crecimiento universitario público en el Estado también que conlleve el apoyo directo y decidido del presupuesto del Estado para que pueda crecer en otros lugares. Hay que descentralizar, y esa es la palabra clave que voy a empezar a utilizar, descentralizar la educación, la salud, el potencial económico, etc. Esto es algo que yo creo que deberíamos explorar. Derechos humanos. En derechos humanos yo quiero referirme a grupos marginados, en primer lugar. Aquí tenemos que decir, ¿somos incluyentes? No somos incluyentes. ¿Discriminamos o no? No podemos discriminar a unos sí y a otros no. Tenemos que tener una definición muy certera y muy firme acerca de eso. Lo primero que vamos a hacer es hacer eficiente y dinámica la aplicación de los derechos humanos en Yucatán. Ahorita vamos a hablar de los grupos indígenas, tercera edad, violencia de género y la comunidad LGBTTTIQ. Pásame la siguiente. Sí, es que a veces se me va. Ahí sí yo soy. Primero que tenemos que hacer, rescate de los valores, grupos indígenas. Hay que rescatar los valores culturales de la etnia maya. Eso es algo que tenemos que hacer. No podemos decir orgullosos de nuestras raíces mayas, orgullosos de nuestra cultura maya y no hacemos absolutamente nada. Tenemos que trabajar en la lengua, la medicina tradicional, tradiciones, patrimonio arqueológico, asegurar las condiciones iguales de acceso a la educación y a la salud, a la justicia en concordancia con las formas de organización tradicional que tienen. Hay que promover la cultura maya, pero de una manera respetuosa y abierta y tenemos que incluirlos en los polos de desarrollo económico y social que en un momento dado les voy a explicar. Yo propongo la creación de un instituto de estudios para la preservación y difusión de la cultura maya antigua y contemporánea. Y aquí tenemos dos opciones, una de dos. O llegamos a un arreglo y lo ponemos en el Museo Maya o se construye uno nuevo. Y ese instituto tiene y debe de estar en manos de la Universidad Autónoma de Yucatán con un presupuesto del gobierno. ¿Por qué? Porque aquí está lo mejor de lo mejor en investigación, divulgación y estudios de la cultura maya. Y obviamente un apoyo decidido al Festival Alternativo de la Cultura Maya, que es otra forma de expresión también, si queremos ser consistentes con lo que decimos. En el caso de los adultos mayores, los adultos mayores han pasado de ser un referente de la transmisión oral, del conocimiento, de las costumbres, del respeto de los grupos familiares hacia la ignorancia, el abandono y el maltrato. Yo creo que aquí tenemos que trabajar muy fuertemente en la parte cultural desde los niños, pero también tenemos que hacer una inclusión de los adultos mayores en la vida económica, si ellos quieren. Ellos también tienen derecho a ser emprendedores, ellos también tienen derecho a poner una empresa, ellos también tienen derecho a una participación económica, diferente a la que estamos acostumbrados a ver, no los vamos a ver de cerillos, definitivamente. También tienen derecho a la inclusión en la cultura, en el arte, en la ciencia, aprender nuevas tecnologías, estar dinámicamente participando en todo lo que es la sociedad. Y allá lo que estamos promoviendo son lugares en los cuales les llamamos parques bioactivos o estancias bioactivas, que son lugares en los cuales vamos a tener varios componentes, dependiendo de las necesidades y requerimientos de los municipios, de las zonas, de las colonias. Son lugares que pueden tener una parte de aprendizaje y habilidad tecnológica, en donde los muchachos aprendan robótica, mecatrónica, programación, computación, que si bien no les van a dar una carrera, van a aumentar sus habilidades para conseguir un empleo, que tenga un área cultural, en donde aprendan también arte, canto, música, teatro, que tenga un área también infantil, pero que un área infantil que esté perfectamente ligada a programas de desarrollo temprano del aprendizaje, por ejemplo, que tenga un área física perfectamente bien organizada. Y ahí podemos incluir que existe un área de estancia de adultos mayores, donde los adultos mayores puedan ir, compartir, puedan compartir con los jóvenes, con los niños, o puedan ir a aprender nuevas cosas. Ellos también tienen derecho a una vida dinámica. En el caso de la salud, definitivamente hay que trabajar apuntalando el área gerontológica. O sea, nosotros hablamos de salud para los adultos mayores y la gerontología es algo que no se ha tocado, algo que está muy incipiente y que, bueno, ya está la pirámide, creo, ya estamos llegando más para allá y no tenemos quien nos atienda a nosotros. Entonces, tenemos que empezar a pensar que la gerontología es algo que debe de apuntalar el gobierno del Estado también. Se le va a dar una pensión de adultos mayores de más de 65 años a las personas que tengan estos problemas económicos, independientemente de cualquier otro apoyo que se dé. Violencia contra las mujeres. Las mujeres tienen derecho a una vida libre, tranquila, libre de violencia. Siempre se ha dicho eso, pero no se ha hecho efectivo. Tenemos que trabajar también mucho en la forma educacional, en la forma de preparación, desde la parte primaria, la parte de jóvenes en secundaria y preparatoria, porque este es un problema que también está creciendo mucho. La violencia en el noviazgo, la violencia en las relaciones jóvenes, es algo que tenemos que trabajar, pero también el gobierno del Estado tiene que meter la mano en eso, en base a talleres, en base a pláticas, en todas las instituciones de educación que tenemos. Tenemos que asegurar el cumplimiento de la reforma del Código Penal para perseguir de oficio la violencia contra las mujeres, contra los adultos mayores y contra las personas con discapacidad. Y activar la alerta de género cuando sea necesario, cuando sea solicitada. No tiene nada de malo. Y repito, esto es algo que tenemos que trabajar como sociedad para poder darle a las mujeres esta vida libre de violencia. Si hay que hacer la alerta de género, ¿cuál es el problema de hacerlo? Si tenemos un problema, tenemos que combatirlo y afrontarlo. Y eso es algo que se aprende aquí en nuestra universidad. Nosotros no evadimos los problemas, nosotros enfrentamos los problemas y solucionamos los problemas. Definitivamente ningún feminicidio más será tolerado en Yucatán. Se van a perseguir. Hay que aplicar toda la ley. En el caso de las comunidades LGBT, TTIQ, tenemos que prestar especial atención también en la violencia, tenemos que asegurar los derechos universales de las personas con diversidad sexual, tenemos que impulsar acciones para erradicar la violencia y no discriminación por transfobia y el fortalecimiento de un sistema de salud que les dé acceso a servicios e insumos de salud sexual y reproductiva. Esto hay que encararlo. No cambia, no cambia, no cambia. ¿Para dónde lo tengo que apuntar? Ahí está. Personas con discapacidad. Todo ser humano posee características especiales. Las personas con discapacidad también están dentro de un grupo marginado. Normalmente cuando decimos personas con discapacidad nos imaginamos una silla de ruedas. El gobierno dice voy a dar 50 sillas de ruedas o nos imaginamos en una rampa que están en una rampa de acceso que están en lugares donde no pueden llegar porque no tienen transporte y es la verdad, punto. Son personas que son marginadas. Pero no sólo las personas que necesitan una silla de ruedas son discapacitados. Hay discapacitados visuales, auditivos, mentales, físicos. Tenemos que trabajar y pensar en todos ellos y todos ellos tienen derecho a la inclusión en la cultura, en el arte, en la ciencia, en el deporte. Pensar en ellos como individuos. Tenemos que crear Instituto Estatal de Desarrollo e Integración de las personas con discapacidad y además vamos a hacer centros regionales de atención integral. que todo esto está ligado a estos centros de desarrollo universitario. Nosotros tenemos a los jóvenes que trabajan, que estudian rehabilitación, que estudian carreras, que pueden estar en un momento dado trabajando con las comunidades para poder lograr una mejor integración de ellos. Y los espacios públicos que se abran tienen que ser pensados también para las personas con discapacidad, que tengan esa oportunidad. Por ejemplo, si hay una discapacidad visual, no quiere decir que no pueda cantar precioso como Pavarotti. O sea, no quiere decir que no pueda aprender a tocar un instrumento. No puede decir que no pueda aprender lo que es el arte. Tenemos que pensar en ellos como personas e integrarlos a una vida socioeconómica. Híjole, sí. Sí. Ahí está. Estas dos las voy a unir y voy a tratar de explicar un poquito cómo veo la integralidad en la propuesta que estoy dando. Desarrollo económico y social en el Estado de Yucatán, impacto en la fuente de empleo y desarrollo del campo yucateco. La propuesta que estoy haciendo, creo que no la estoy apuntando, aquí está. Vamos a empezar diciendo que en Yucatán la mitad de la población es pobre. Así de plano. Listo. Situación que no ha cambiado a través de los años. Situación que a pesar de las 25 mil millones de pesos al año que se invierte en desarrollo social, no ha podido cambiar. ¿Cuál es el problema? El problema es que nosotros estamos viendo a la pobreza como una definición. El Coneval es una institución que hace y define varios tipos de pobreza. Pero lo que el Coneval quería hacer es mostrar lo que debemos de atacar como gobiernos para sacar a la gente de la pobreza, de patrimonio, de cultura, de educación, de la salud. ¿Qué es lo que pasa? Que lo agarran como indicadores. Entonces, de repente les vamos a dar un apoyo de desarrollo contra la pobreza y vamos a dar estufas ecológicas pero a las personas que no tienen nada que cocinar. O vamos a decir como dije el otro día y lo sostengo, de acciones de vivienda está empedrado el camino a la pobreza. Ustedes vayan al interior del Estado y van a ver que una acción de vivienda son dos sacos de cemento. Eso no va a sacar a la gente de la pobreza. Lo que va a sacar a la gente, ayudar a sacar a la gente de la pobreza es integrarlos a un desarrollo económico. Hay que descentralizar nuevamente el desarrollo económico y social del Estado, pasarlo hacia el interior, Mérida no es Yucatán, lo repito, y generar las zonas económicas rurales. En estas zonas económicas rurales vamos a disparar tres puntos. Lo que es el emprendimiento rural, la creación de empresas del campo. Los trabajadores del campo pueden ser empresarios. ¿Qué es lo que necesitan? Necesitan el apoyo, necesitan el seguimiento, necesitan la asesoría, las herramientas y lo más importante, si nosotros logramos que los campesinos trabajen en conjunto, creen una empresa, les vamos a conseguir a los consumidores mayoritarios, minoritarios o los macro, micro consumidores e incluso, ahorita también les voy a dar otra solución, porque ya se ha hecho, ya se ha trabajado en esto, en un proyecto que también nace aquí de la universidad y que se le está vendiendo producto del campo a un restaurante. Si el gobierno trabaja en coordinación con las cámaras empresariales de restauranteros y de hoteleros, ahí tienen un macro consumo de todo lo que se produzca en el campo y por lo tanto vamos a evitar todo lo que es el intermediarismo, que es lo que está matando también al campo, aparte de la falta de apoyo, aparte de la falta de producción. también tenemos que trabajar con un emprendimiento social, que es trabajar en la misma manera con los artesanos, con los carpinteros, con los evanistas, perdón, para que puedan tener sus industrias. El turismo rural, lo que estamos proponiendo es de que crear infraestructura en esos lugares del interior del Estado para que la gente pueda ir y pueda pernoctar, una infraestructura que sea manejada también con un porcentaje de la comunidad en donde también se pueden consumir muchas de las cosas que ellos producen. La apicultura es algo que está en peligro, tenemos que poner plantas de tratamiento para la miel para que ellos puedan exportar su miel directamente y no tener que venderla a intermediarios a precios muy bajos y esto es algo que está demandando la gente y en los productos del mar podemos trabajar en empacadoras y congeladoras públicas para que ellos también tengan el derecho de comercializar su producto y no caer en manos de intermediarios. El campo no se renta, el campo no se vende, el campo puede producir si les damos los apoyos necesarios para poder salir adelante, pero sobre todo el acompañamiento y conseguirles las vías de comercialización necesarias. Vamos a hablar de también un parque algo industrial para el tratamiento y exportación de los productos. El parque algo industrial es un proyecto que también se está trayendo a Yucatán para la sanitización de los productos para que puedan cumplir con las normas internacionales de exportación. No a los transgénicos definitivamente, no a la depredación de recursos naturales y no renovables y eso lo voy a tratar en la parte de industria. Los centros de desarrollo universitario ya se los comenté y generar sinergias con empresas e instituciones para que el servicio social también las empresas lo consideren como una experiencia laboral, que a final de cuentas eso es lo que es. Yo no sé dónde estoy. Ahí está. Esta es una síntesis y aquí si hacemos estos polos de desarrollo en donde metamos educación, en donde metamos turismo, en donde metamos empresa, poco a poco van a ir desarrollándose como centros individuales para un desarrollo económico y social y más adelante a lograr la consolidación también serán sitios en donde nuestros profesionistas puedan echar la mirada para ir a trabajar allá y crear nuevos empleos en otros lugares que no sea Mérida. ¿Cómo impulsarlo? Podemos, el gobierno debe de ser un gestor, tenemos que ver qué empresas, qué industria nos conviene traer al Yucatán, tiene que ser un gestor activo y proactivo, a lo mejor nos conviene traer empresas e industrias que consuman los productos e insumos del campo yucateco, por un ejemplo, no simplemente el que quiera venir. La otra, la otra es lo que yo le llamo el capitalismo social, es nada más un flujo del dinero, por ejemplo, el gobierno del Estado gasta aproximadamente 150, 200 millones de pesos en desayunos escolares, ¿por qué no le compra al campo yucateco esos 200 millones de pesos de desayunos escolares? ¿por qué no hace que estas empresas rurales produzcan lo necesario para que les den los insumos para hacer los desayunos escolares en vez de estar contratando empresas afiliadas, amigos, etcétera? Eso es corrupción. Nosotros tenemos la forma de además apoyar. Este flujo de dinero lo único que hace es permitir al campo poder potenciarse a sí mismo teniendo un ingreso fijo que ya sabemos que está destinado para eso. Y la otra es generar la infraestructura necesaria para la exportación definitivamente. En salud, bueno, lo tengo que tocar aunque no esté dentro de la temática, pero salud, Yucatán tiene un serio problema en salud. Yucatán tiene un serio problema en salud, somos primer lugar en diabetes infantil, primer lugar en suicidio, tenemos una tasa de maternidad materna que nos deja aproximadamente por ahí en el quinto lugar, tenemos muchos problemas de salud. Y otra cosa bien importante, nomás déjenme decirles que según la Organización Mundial de la Salud recomienda 63 camas por cada 10 mil habitantes para asegurar servicios de salud, Yucatán tiene ocho. Si nosotros definitivamente se tiene que hacer, activamos los hospitales que no están, como el de Tecash que ya está trabajando a un 60%, como el de Valladolid, si aún así los activamos, sólo llegaríamos a la cuarta parte de las camas necesarias para asegurar servicios de salud en Yucatán. Es imperativo tener nuevos hospitales, tenemos que trabajar en eso. Lo que yo estoy proponiendo es construir mínimo tres nuevos hospitales en el interior del Estado. Van a decir, bueno, ¿y de dónde vas a sacar el dinero? Bueno, del mismo lugar donde dicen todos que van a invertir equinúmero de miles de millones, pero también tenemos una asociación muy fuerte, hay fundaciones y organizaciones internacionales que dan fondos para aportar la construcción de clínicas y hospitales perfectamente bien equipados. Ahorita hay cinco mil millones de pesos esperando ser invertidos en Yucatán para este fin, pero no vamos a parar allá. Necesitamos un hospital universitario. Yo propongo la creación de un hospital universitario, un hospital universitario que nos dé un apoyo al servicio médico, que esté abierto también para la gente de escasos recursos, que sirva de lugar para nuestros estudiantes, pero que también el gobierno se comprometa a mantener conjuntamente con la universidad. Y esto es algo que también se está demandando mucho. El acceso, cuerpo médico suficiente y medicinas, bueno, pues eso es lógico, si tenemos hospitales que trabajen a ese ritmo, tenemos que tener el cuerpo médico suficiente y las medicinas, porque si nos va a venir a visitar un médico, pues ni modo que traiga un sabucán de medicinas, ¿verdad? Y cuando encuentre a una persona muy enferma, pues tampoco va a tener dónde meterlo, yo creo que ahí hay que pensar un poquito en eso. Tenemos que tener un centro de tratamiento de adicciones público, un centro de tratamiento de depresión, un hospital infantil, yo creo que es necesario un hospital infantil en donde se traten a los niños quemados, niños con cáncer, tenemos 140 casos nuevos al año de niños con cáncer y que se pueden meter otras especialidades, para nuestra niñez que está tan marginada. El hospital regional, pues hay que revisarlo, definitivamente es un hospital precioso, divino, equipado, pues no está trabajando al CIEM, no les puedo dar una razón, la verdad no la sé, pero yo sí voy a trabajar para la activación del hospital de alta especialidad y sobre todo vamos a trabajar en un programa para la prevención, control y monitoreo de enfermedades a través de consejeros comunitarios, que son personas especializadas que viven en la comunidad y que pueden llevar un seguimiento cuando identifiquemos pacientes con diabetes, con hipertensión, con alguna afectación que necesite seguirse para que no se descompense, para que no se salga del ritmo y si esto es así, pues obviamente avisar a las autoridades de salud y si apareciera alguna enfermedad emergente, pues actuarían como ciudadanos sentinelas en donde harían una alerta y una llamada a la Secretaría de Salud del Estado para tomar previsiones en el asunto. Ay Dios, me estoy perdiendo mucho tiempo en esta cosa. ¿Dónde está? Ok, aquí estoy. Bueno, industria en el Estado y su impacto en el medio ambiente. Bueno, aquí tenemos que empezar con algo que es innegable. Yucatán tiene un problema de contaminación en el manto friático. Tienen 15 años de investigación en donde se ha demostrado cuando menos en 29 municipios que hay un serio problema de contaminación en el agua por agroquímicos y además se ha encontrado una contaminación por agroquímicos en los mismos municipios en la sangre y en la leche materna. Por lo tanto, podemos prever un aumento de incidencia de cáncer infantil y juvenil en los próximos 10 o 15 años que puede sobrepasar valores inimaginables. Y no se ha hecho nada. Me van a decir ¿por qué habrían de hacer algo? Porque se ha reportado. Tenemos que hacer un trabajo importantísimo del rescate del manto friático. Hay que hacer un trabajo, no sólo un trabajo biológico, también hay que hacer un trabajo social. Tenemos que trabajar con la gente del campo, que se dejen de utilizar estos agroquímicos. Hay agroquímicos orgánicos recomendados por organismos internacionales que no se están utilizando en Yucatán. Y yo me pregunto por qué. Hay que analizar los resultados del programa. Hay un programa estatal de residuos, definitivamente habría que analizar el programa, hay que ver cómo vamos a tratar nuestros residuos sólidos y nuestros residuos líquidos. Una cosa bien importante, hay que modernizar las plantas potabilizadoras y de tratamiento de aguas. O sea, son plantas que ya no dan abasto, están obsoletas. Esto hay que trabajarlo urgentemente. Y aquí yo me comprometo, hay que transformar los edificios gubernamentales en edificios ecológicos. Existe la tecnología, la tecnología ya está, lo que pasa es que no se utiliza. Y esta tecnología se puede aplicar incluso, por ejemplo, para los puentes del periférico. Y vamos a aumentar en un momento dado con toda la infraestructura, vamos a trabajar un poquito con la ecología. Pero lo que yo me comprometo también es que no se construyera nada sin un análisis del impacto ecológico. Eso es algo bien importante. Y les puedo dar dos ejemplos rápidos. Uno, me han preguntado mucho que si voy a hacer o no voy a hacer el segundo calado del muelle de progreso. Yo he dicho, no lo sé. Que me muestren el estudio del impacto ecológico del primer calado y que me muestren el estudio del impacto ecológico que se ha hecho, supongo, del segundo calado. Si no afecta la ecología, lo hacemos. Si afecta la ecología, tendríamos que ver un programa alternativo para evitar la erosión de las playas, por ejemplo, que también están afectando muchísimo a nuestra costa. A eso me refiero, tendríamos que valorar en un momento dado y apostar por la ecología. Y lo mismo da para las industrias que han venido, que potencialmente están contaminando nuestro manto freático o que se están llevando el agua del subsuelo a una razón impresionante y que en un momento dado podemos perder todo lo que es nuestro valor como Estado, que es el manto freático. Yo creo que aquí vale la pena decir que Yucatán primero debe de planear y luego debe de crecer en vez de hacerlo al revés. Vamos a crecer y luego planeamos. Seguridad pública. La responsabilidad de la seguridad pública no se debe de pasar a la sociedad. Esto es algo que es imperativo del Estado. Y aquí les voy a dar unas cifras. Decimos que Yucatán es el Estado más tranquilo, etcétera, etcétera. Sí, pero también tenemos una cultura pacifista, una cultura familiar. Eso es bien importante. Estamos bien comparados con qué. Uno de cada cuatro hogares de Yucatán ha sido víctima de delito. Menos del 5% de los delitos se procesan y llegan a una conclusión satisfactoria. Estas no son cifras mías, estas son cifras nacionales. Tenemos un serio problema de aumento en el consumo de drogas y pandillerismo en el sur de nuestra ciudad y en el sur de nuestro Estado. Esto es otra cosa que es bien importante trabajar. Y en Yucatán, y esta cifra, cuando la estaba revisando, sí me impactó. Es una cifra del INEGI. 350 mil delitos se cometen al año y nos cuestan 2 mil 700 millones de pesos a Yucatán. Ustedes pueden consultar, aquí tienen ustedes, aquí está la cita, la pueden consultar. Es impresionante. Entonces, hay mucho que hacer por la seguridad. Las propuestas. Tenemos que alcanzar un padrón mínimo de 6 mil 300 agentes de policía, porque organizaciones como la ONU dicen que debemos tener 300 agentes por cada 100 mil habitantes. Nos falta muchísimo. ¿Qué es lo que vamos a...? Este es el número mínimo. ¿Qué vamos a lograr con esto? Vamos a hacer círculos de seguridad en el interior del Estado, pero hay que trabajar estrechamente con los presidentes municipales. No puede haber una división política. Tenemos que trabajar con ellos, tanto en la policía estatal como en la policía municipal. El problema de la delincuencia no se acaba con cámaras, definitivamente. Se acaba con una acción, una acción expedita de la policía, que podamos contar con ellos. Tenemos que capacitar y mejorar el salario de los policías. Esto es bien importante. Programas sociales, laborales y educativos para los jóvenes. Todavía recuerdo el programa de juventud y sociedad que teníamos acá que lanzó el campus de ciencias sociales. Tan exitoso y que a final de cuentas el gobierno no agarró y creo que se cayó. Después me contarán qué pasó. Pero yo creo que ahí es un ejemplo de todo lo que podemos hacer como universidad también para lograr esto. Y vamos a hacer la policía de proximidad. Esta policía de proximidad es una reestructuración de la distribución de los agentes en donde van a estar cerca de nosotros. ¿Qué es lo que nos va a dar esa policía de proximidad? En primer lugar un conocimiento de quién es nuestro agente. Se tiene que entablar una relación también de confianza con las autoridades. Y en segundo lugar vamos a tener una respuesta expedita ante la comisión de un delito. Vamos a poner botones de auxilio con alarma vecinal y conexiones con conexiones a los centros de mando policíacos. Esto lo podemos hacer en los campos, lo podemos hacer en el centro de la ciudad, lo podemos hacer en el interior del Estado. Ustedes saben qué son los botones de auxilio. Es un botón que ustedes aprietan, suena un ruido. Esto es como, yo lo digo que es como cuando contratamos una alarma en la casa, de repente la dejamos de pagar porque ya no tenemos lana y nos dejan el aparatito. Cuando abren la casa ¿qué pasa? Suena y se ve el ladrón. Nosotros queremos tener oportunidades de que la gente pueda defenderse o en un momento dado avisar de la comisión de un delito cuando lo estemos observando. Y estos botones de seguridad también deben de ser reforzados con la tecnología para las carreteras donde tengamos oportunidad en un momento dado de haber sufrido un accidente o algo poder comunicarnos con los mandos. ¿Se puede? Claro que se puede. Es tecnología que ya está a disposición de todos y que aquí simplemente no la tenemos. Transporte. Tenemos que hacer una reingeniería vial. La renovación del parque vehicular. El parque vehicular que tenemos ahorita definitivamente está para ayudar. O sea, no permite ni siquiera ponerle tecnología a lo que tenemos ahorita. Tenemos que renovarlo. Existen fondos federales, se insiste, fondos internacionales que nos pueden ayudar a buscar el transporte público hacia un transporte híbrido, disminuir la contaminación, disminuir el ruido. Esto es bien importante. Tenemos que generar líneas gratuitas de transporte para personas con discapacidad y tercera edad. Es una forma de apoyar, una forma de devolverle lo mucho que no se les ha dado y que tanto necesitan porque la discapacidad, ser discapacitado o de tercera edad no es el problema. El problema es tener una discapacidad o tener tercera edad y ser pobre. Ese es el problema. Tenemos que, estaba yo platicando con el señor rector, pues definitivamente tiene que haber un apoyo decidido del gobierno del Estado para el transporte necesario para la UAD. Tenemos que profesionalizar la dirección de transporte del Estado de Yucatán, eso es bien importante también, evitar la corrupción y proponer un transporte de circuito gratuito en el periférico con retornos cercanos para acabar con los accidentes. ¿Qué es esto? Pues poner un minibús que vaya por las laterales, dando vuelta por los puentes y teniendo un circuito diario, permanente, para que la gente pueda cruzar hacia el otro lado, porque como les dije, primero crecemos y luego nos organizamos. Ya crecimos y ahorita ¿qué hacemos con ese problema? Poner puentes peatonales, no hay la cultura. Poner puentes de los fijos, pues alguien se va a matar que esté yendo. O sea, es un problema, esto es una propuesta que obviamente tiene que ir de la mano de otras propuestas. Combate a la corrupción, se propone la Fiscalía Anticorrupción, un organismo autónomo que sea elegido directamente por los ciudadanos, que cuente con la participación de la sociedad civil, de la ONG, de la universidad y sobre todo yo propongo incluir ciudadanos en los puestos importantes del gobierno. Es una forma también de irnos en contra de la corrupción. Los perfiles de las personas adecuados para ocupar las secretarías pueden ser cubiertos perfectamente por profesionales ciudadanos honestos con experiencia que han trabajado y que pueden dar en ese lugar un mejor resultado que un político que simplemente lo cambian de una secretaría a otra sin tener la experiencia en el perfil. Tenemos que acabar con eso e incluir a ciudadanos dentro de lo que es la parte del gobierno. Hay que hacer un portal en tiempo real de los ejercicios públicos. Tenemos que hacer comités técnicos pero no sólo de fiscalización de evaluación y seguimiento de los recursos públicos. El comité tiene que saber de dónde viene el recurso de cuánto es el recurso para qué es el recurso dictar las bases para la licitación del recurso luego el seguimiento de la obra y a lo último la fiscalización de todo el proceso. Yo creo que eso es algo que lo deben hacer esos comités técnicos en donde se van a incluir a las cámaras de profesionales a las universidades a la ciudadanía y sobre todo también a las ONGs. Y hay que hacer una página visible de transparencia con acceso fácil a la información pero sobre todo que el ciudadano pueda interaccionar intervenir y denunciar en una forma efectiva. Y eso es todo. Yo les doy muchas estoy muy agradecido con la universidad señor rector muchas gracias por abrir los espacios muchas gracias por estar acá y créanme que aunque mi corazón late a la izquierda es lo que dice pero también es Wadi yo soy siempre Wadi y yo creo que tenemos mucho que aportar como universitarios y como ciudadanos. Muchas gracias. Muchas gracias al candidato Jorge Eduardo Zavala Castro y bueno en este caso usted no excedió el tiempo de presentación de propuestas por lo cual el tiempo destinado para preguntas y respuestas será de 25 minutos que es el máximo de acuerdo a las reglas estaba estipulado. Empezamos en este momento entonces con la etapa de preguntas y respuestas la gente que esté interesada por favor levantar la mano a las chicas que están en los pasillos que son las encargadas de repartir las tarjetitas en las cuales les pedimos que plasmen su pregunta lo más fácil. Radio Universidad transmitiendo desde el auditorio Manuel C. Pera Peraza de la Universidad Autónoma de Yucatán en este evento en el cual el maestro el doctor Jorge Zavala Castro está presentando sus propuestas como candidato a la gobernatura del estado de Yucatán. En este momento están repartiéndose unas tarjetas para que el público interesado realice las preguntas para que el candidato las responda estaremos pendientes de esta las respuestas que dará el doctor Zavala Castro. Radio Universidad transmitiendo también a través de sus frecuencias 103.9 FM 1120 AM en Mérida y Yucatán 94.5 FM en Ticimin y a través de internet www.rad.wadi.mx diagonal radio guión universidad también estamos en la página de internet de Facebook Radio Universidad Wadi en donde estamos enlazados a la señal que tiene la página de Facebook desde la Universidad Autónoma de Yucatán Siga en sintonía con nosotros vamos a seguir transmitiendo los acontecimientos de esta presentación del doctor Jorge Zavala Castro La primera pregunta es en materia de desarrollo social ¿cuál es la estrategia que tomará con las asociaciones civiles en conjunto con el gobierno? Las asociaciones civiles son una parte muy importante para el desarrollo de la sociedad y ha estado trabajando con ellas yo creo que aquí hay que analizar algo también bien importante hay muchas de las cosas que se le ha estado pasando como responsabilidad a la sociedad por ejemplo la asistencia social y por eso tenemos los redondeos y por eso tenemos las ayudas y tenemos muchas cosas que el gobierno de alguna manera también ha dejado de atacar es importantísimo que la sociedad participe pero también es importantísimo que el gobierno participe conjuntamente con ellas para la solución de las problemáticas tenemos que ser personas humanitarias tenemos que ser personas humanas respetuosas y yo creo que eso se aplica perfectamente para el gobierno el gobierno no se puede desentender ni ignorar todas las causas de las organizaciones civiles y yo me comprometo a trabajar fuertemente con ellas muchas gracias en materia de salud qué propuestas tiene para la salud mental yucatán está en los primeros lugares de suicidio si también también me he estado reuniendo con una asociación que ve esa parte tenemos que definitivamente apostarle a la modernización ampliación y trabajo en conjunto del hospital psiquiátrico pero más aún más aún tenemos que llegar todavía más allá cuando hablo de esto nuevamente si se dan cuenta nos acotamos a Mérida tenemos que trabajar dentro de los centros de salud del interior del estado para poner alguna unidad alguna sección en donde pueda identificar y trabajar con las personas que tengan algún problema mental yo creo que también ellos tienen derecho a la salud y por eso decimos que nos comprometemos a llevar la salud integral a todos los rincones del estado esto quiere decir niños mujeres jóvenes marginados etcétera yo creo que todos tenemos derecho a la salud muchas gracias quienes conformarán su gabinete y la misma persona también pregunta ratificarán a Zayden miren les voy a les voy a contestar como he contestado ya seis veces en diferentes foros yo creo que sería muy egocentrista ahorita decir mi gabinete lo conformará tal 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 no definitivamente no tengo ahorita un gabinete la idea que yo tengo es identificar a las personas de la sociedad civil que no estén relacionadas con partidos políticos que pueden tener simpatías por partidos políticos pero que no pertenezcan a los partidos políticos e invitarlas a participar de acuerdo a sus perfiles a su capacidad a su honestidad para ocupar los cargos de las secretarías en el caso del comandante también lo he dicho lo primero que tienen que hacer todo mundo dice lo vamos a ratificar yo no lo conozco lo primero que le preguntaría es que si quiere ser ratificado yo creo que es una persona que también tiene derecho a pensar en la jubilación o en irse con su familia y si quiere ser ratificado podríamos ponerlo pero con el compromiso que también prepare el relevo generacional porque no podemos depender de la seguridad de un estado de una sola persona porque qué vamos a hacer el día que el comandante se nos vaya yo creo que es algo bien importante que tenemos que también tener en cuenta muchas gracias los ingenieros en biotecnología tienen mucho campo laboral en los transgénicos qué propuesta tiene sobre estos cuando hablamos de transgénicos de organismos genéticamente modificados aquí tenemos que tener mucho cuidado yo creo que los ingenieros biomédicos me dijiste biomédicos sí yo creo que los ingenieros biomédicos y otros profesionales de esas ciencias tienen campo también en otras cosas no necesariamente tenemos que modificar organismos para poder crear un mejor campo o poder crear una nueva producción lo que tenemos que tomar muy en cuenta es que los organismos genéticamente modificados generalmente tienen un impacto a la corta o a la larga en algo que tenga que ver con la ecología y eso es algo que no se toma en cuenta muchas veces el parque científico y tecnológico por ejemplo tiene una unidad maravillosa en donde se producen semillas semillas naturales en donde lo que tenemos que aplicar el conocimiento es en la estructura y el estudio de las capacidades de las semillas de la sobrevivencia de qué tipo de suelo tienen etcétera etcétera en donde pueden entrar ingenieros agrónomos bueno muchas de las carreras yo creo que no necesariamente tienen que estar aplicados a lo que es la reingeniería genética sino que pueden proponer otras alternativas de crecimiento para el campo yucateco la siguiente pregunta es tema de transporte público de qué manera podría solucionar el tema del transporte público sobre todo con los operadores que no le dan parada a los estudiantes esa pregunta también es muy recurrente yo les comentaba que lo que hay que hacer es una reingeniería vial hay que tener se habla mucho del programa CITUR con sus tres círculos y 14 rutas hay que trabajar mucho en ellos si son las adecuadas pero yo creo que la parte más importante también es en el recambio vehicular que tenemos que tener en un transporte público que de por sí la mayoría es deficiente que de por sí contamina que de por sí tiene ruido que de por sí no tenemos la cultura del transporte porque la gente lo utiliza porque lo necesita pero eso produce también un hacinamiento de vehículos yo creo que primero que nada es el recambio de los vehículos segundo que nada hablé del transporte gratuito para estudiantes del interior del estado también voy a hablar del transporte de estudiantes y vamos a evaluar la necesidad de tener el transporte con gratuidad también para los estudiantes para los estudiantes que estén en instituciones públicas yo creo que eso es algo que también el gobierno debe de pensar y debe de tomar una acción al respecto ¿qué hará en caso bueno ¿qué hará con sus iniciativas en caso de no verse favorecido con el voto? yo siempre he sido una persona abierta siempre he sido una persona compartida mis iniciativas están allá para el que la quiera tengo que comentar también que son iniciativas que de alguna manera también ya se han presentado a diferentes gobiernos durante muchos años no hemos tenido la suerte de ser escuchados y por eso están en ese momento conformándose como el centro de nuestro plan de trabajo nosotros queremos trabajar en un eje transversal del bienestar bienestar de la familia bienestar de la comunidad de las personas con cuatro ejes importantes que es seguridad global que es salud integral economía emergente y educación responsable eso lo pueden checar en nuestras redes las propuestas allí están las propuestas son para Yucatán si en un momento dado alguno de los candidatos que se vea favorecido en un gobierno del estado definitivamente están a su disposición porque están por el bienestar de las personas no personal muchas gracias ¿qué propuestas tiene para el apoyo a los jóvenes emprendedores? yo creo que los jóvenes emprendedores también tienen que tener el mismo derecho de lo que estoy proponiendo para el emprendimiento del campo en algún momento tuve la oportunidad también de estar cerca de los jóvenes que querían emprender o que en un momento dado han intentado emprender al principio yo tenía la idea de que esto era básicamente una burla del programa emprendedores porque de repente dicen les voy a dar 20 mil pesos o 30 mil pesos señores nadie emprende con 30 mil pesos o sea solo la conformación de una empresa solo lo que se necesita para poder llegar a un producto final a mercado técnico a la comercialización necesita de la participación de mucha gente lo que yo propongo es lo mismo que propongo para los emprendedores rurales es el acompañamiento es la asesoría es la habilitación hasta poder llegar a la conformación de la empresa y asegurarnos en un momento dado que la empresa pueda ser viable en un tiempo determinado yo creo que los apoyos a los emprendedores deben ser realmente importantes no deben de ser nada más un poquito de dinero porque con eso no da para mucho como yo he podido constatar y vamos a apoyar al emprendimiento pero a un buen emprendimiento un emprendimiento que nos asegure que las empresas que se constituyan tengan la oportunidad de concursar en un mercado tan abierto y tan difícil como es el mercado que tenemos ahorita nosotros en el tema de salud candidato le preguntan en seis años es posible poder llevar a cabo el plan de un hospital universitario en seis meses si tenemos el dinero definitivamente si es posible todo lo que yo les estoy proponiendo tampoco nos sacamos de la manga esto es algo que ya platicamos con la fundación esto ya es algo que ya tenemos apalabrado que ya tenemos perfectamente bien estudiado definitivamente y también tengo que decir que en mi perspectiva de la necesidad de camas hospitalarias para asegurar la salud en Yucatán también nace de lo que he visto de lo que la gente nos ha referido no va a ser la solución la construcción de tres hospitales un hospital universitario un hospital no es la solución necesitamos mucho más el déficit de camas de hospital que tenemos el día de hoy en Yucatán está alrededor de los nueve mil yo creo que eso es algo que también no es algo que debamos alarmarnos decir hoy nueve mil vamos a empezar a construirlas acuérdense que las poblaciones son exponenciales también la población que tenemos hoy no es la misma población que vamos a tener en seis meses los requerimientos que tenemos hoy no van a ser los mismos que vamos a tener en seis años yo creo que esto es un comienzo y una pauta para poder llegar a las condiciones adecuadas y reales para dar beneficio y bienestar a las personas y no simplemente trabajar en proyectos en programas que se aplican y que no están sacando a la gente de la pobreza no las están sacando les decía yo del Coneval el Coneval define la pobreza el Coneval nos dice cuáles son los indicadores que debemos de trabajar para sacar a la gente y si ustedes lo leen van a ver que son multifactoriales acciones individuales no nos van a sacar de la pobreza lo mismo va para la salud lo mismo va para la educación tenemos que empezar a cubrir las cuotas necesarias para poder ahora sí que valga la redundancia cubrir a la población de todo Yucatán no estamos hablando de sólo Mérida por favor tenemos más de un millón de personas al interior del estado que necesitan salud necesitan educación y que en un momento dado vamos a trabajar para ello ¿qué propuestas tiene en materia de energías renovables? las energías renovables bueno yo creo que es una parte importantísima empezar a cambiar a energías renovables realmente he estado leyendo hace poco que todo lo que sea los campos eólicos hay problemas ahorita en este instante yo creo que aquí es un problema de organización también estamos proponiendo en primer lugar para trabajar en el campo todo lo que nosotros podamos proporcionarles las herramientas van a ser de un ambiente ecológico por ejemplo vamos a poner pozos pero que tengan paneles solares que no sean eléctricos vamos a trabajar en la energía eólica pero que todo deje un bienestar a la comunidad no nada más hacer por hacer no podemos poner un parque eólico ni podemos poner un parque de energía solar que no le dé a la comunidad un beneficio realmente yo creo que eso hay que impulsarlo pero hay que tener mucho cuidado no podemos empezar proyectos que en un momento se pueden caer como el que se está cayendo ahorita en el parque eólico yo creo que ahí la organización o la capacidad de planeación que podamos tener va a ser bien importante para alcanzar energías alternativas como son los camiones híbridos por ejemplo el transporte público depende del gobierno del estado ¿cómo podría solucionarse el déficit económico de los camiones y mejorar el deplorable estado de los mismos? bueno ya ya tocamos una parte de eso existen también fondos internacionales el banco mundial para el desarrollo da fondos para poder cambiar las flotas de transporte público a transporte ecológico porque la ecología no es un problema de nosotros la ecología es un problema del mundo entonces hay instituciones fundaciones que dan apoyos para poder transitar aparte de todos los fondos federales que existen para poder apoyar en el recambio hacia el transporte híbrido aquí lo importante también es ver cómo se distribuye el transporte ¿a qué me refiero? definitivamente el transporte público es responsabilidad del estado pero el transporte público el estado perdón también da los permisos yo creo que aquí tenemos que trabajar también en algo anticorrupción transparente y que nos dé equidad darle los permisos a las personas que trabajen en el transporte público y no generar concesionarios que en un momento dado por dar cuotas aquí o cuotas allá se nos elevan las tarifas se disminuye la captación del ingreso de los choferes y yo creo que eso es bien importante tratarlo también no sé si contestamos pero por ahí va en materia de turismo ¿cómo piensa atraer la inversión para que se quede en el estado la derrama económica y no se vaya al extranjero para aumentar la economía local? Yo creo que aquí tiene mucho que ver con ese tema de turismo rural o turismo comunitario o turismo en el interior del estado como le quieran poner porque a veces les suena un poquito feo el turismo rural no, no, no a lo que nos referimos es eso en el interior del estado tenemos varias rutas tenemos una riqueza impresionante tenemos cenotes tenemos arqueología tenemos monumentos históricos tenemos costumbres de la gente tenemos fiestas pero el problema es que no la gente primero que nada no hay una difusión apropiada para que la gente que viene de fuera de México o del extranjero la conozca y segundo que nada no existe la infraestructura o sea cuando nosotros agarramos y nos vamos a la ruta de los cenotes y llegamos a Cusamá o llegamos por Homún o llegamos por cualquier lugar pues de repente empezamos a ver pues que no hay una buena infraestructura donde nos podamos quedar a dormir o una buena infraestructura de restaurantes o no existe nosotros estamos yo estoy proponiendo el rescate de centros históricos por ejemplo en Sotuta existe un cuartel un cuartel me parece que de la guerra de castas que está abandonado ¿por qué no rescatamos? eso le pertenece al gobierno del estado ¿por qué no lo rescatamos? lo convertimos en museo y lo convertimos en hotel eso se hace en España se hace en otros países y eso da la oportunidad de atraer al turismo extranjero porque eso es lo que busca tenemos que impulsar el turismo ecológico tenemos que impulsar el turismo arqueológico tenemos que impulsar todo pero teniendo la infraestructura ¿cuál es el problema? que el turismo se divide en dos el que llega a Mérida y va a pasear a los pueblos o el que llega a Cancún y pasa a Mérida para que también pasee a los pueblos no, tenemos que hacer que la gente se quede allá que conviva con la gente que conozca nuestra cultura que conozca nuestras costumbres pero darle la infraestructura necesaria que puede estar abierto a inversión sí, definitivamente siempre y cuando cuidemos que la comunidad tenga una ganancia para su bienestar que puede ser en la administración puede ser en proporcionar los insumos para el restaurante puede ser obviamente las artesanías etcétera yo creo que esa conjunción y la difusión va a ser que podamos lograr que más gente vaya a conocer el interior del Estado ¿qué propuestas tiene para reducir la contaminación y reducir el calor que hace en la ciudad debido a la falta de árboles? vamos a poner un domo con aire acondicionado definitivamente aquí tiene mucho que ver con los permisos de construcción tiene que ver con mucho que ver con la planeación tiene mucho que ver con lo que hemos estado perdiendo de cultura las áreas verdes son indispensables muchos dicen que ya estamos creciendo en una placa de concreto por todos lados en una desorganización total que muchas de esas dependen también de la presidencia municipal lo que el gobierno del Estado puede proponer de primera instancia como les decía es la conversión de los edificios en edificios ecológicos digo si me explico mejor en la tecnología del edificio inteligente y ecológico pues vamos a tener un aporte que puede ser incluso beneficioso para ciertas especies de insectos como son las abejas no vamos a construir nada que no sea amigable con la ecología no se van a construir carreteras no se van a construir ni siquiera el segundo periférico si no tiene pasos para la fauna silvestre un rescate de la flora silvestre etcétera eso es lo que tenemos que ver y principalmente insisto mucho en la no contaminación y preservación del medio ambiente tanto en Mérida como en el interior del estado no crean que porque es el interior del estado no se daña al medio ambiente hay costumbres que se están generando ahorita y ventas masivas y de terrenos para muchas cosas que están obviamente dañando nuestro medio ambiente yo creo que el gobierno tiene que ser muy firme en ese sentido para mantener la ecología de Yucatán ¿cuál es la propuesta de participación para profesionales universitarios que tienen experiencia pero tienen una discapacidad? tienen que no solo para universitarios para todos yo creo que la promoción dicen vamos a dar estímulos a las empresas que abran los espacios para las personas con discapacidad o vamos a dar estímulos a las universidades privadas o a las universidades públicas yo creo que lo primero que tienen que poner ejemplo es el gobierno definitivamente y así como nosotros estamos pugnando para tener un gobierno ciudadano en donde la equidad de género sea preservada y respetada también tenemos que tener apertura en los espacios laborales del gobierno del estado para las personas con discapacidad y eso es imperativo definitivamente cuenten con ello propuestas para la pesca sustentable y variación económica en los municipios principalmente de pescadores yo creo que la variación económica del pescador se da mucho por dos motivos uno que no tiene una autonomía autonomía a qué me refiero que no tiene muchas veces no es dueño de sus barcos no es dueño de sus motores etcétera y número dos que no puede comercializar directamente su producto ok qué es lo que pasa con los pescadores en la riviera ellos pescan tienen que ir a las congeladoras las congeladoras les pagan los precios que quieren y al final de cuentas obviamente que toda la ganancia no se le queda al pescador lo que nosotros queremos hacer de primera instancia es hacer congeladoras públicas en donde ellos a través de una organización de cooperativa puedan manejar su producto y la comercialización del mismo podemos poner empacadoras para que puedan tener también la capacidad de comercializar el producto fuera de sus lugares de orígenes como pueden ser otras ciudades cercanas como Mérida como Ticul como Valladolid etcétera y platicar con ellos acerca de las oportunidades de estas nuevas empresas en donde podamos identificar qué es lo que se puede hacer con la región en la cual viven por ejemplo ahorita acaba de salir un nuevo modelo de negocio que se está viendo en otros países en donde el coco vuelve a ser motivo de importancia comercial entonces yo creo que el gobierno a través de nosotros yo voy a proponer la creación de la secretaría de vinculación en donde se van a tratar cada uno de estos temas y se van a buscar proactivamente las mejores opciones para la comercialización de nuestros campesinos de nuestros pescadores de nuestros obreros etcétera 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 yo creo que el puente que debe hacer el gobierno de proactividad de conseguir esta comercialización y los consumidores es algo que no se ha hecho y es algo que es obligación del gobierno del estado respecto a los fondos internacionales ¿de dónde vienen y serían inversiones o donaciones? ¿de dónde vienen y a dónde van? los fondos internacionales como sabemos hay diferentes fuentes la donación ¿cuál era la otra? ¿donación y? ¿de dónde vienen y serían inversiones o donaciones? bueno la diferencia entre inversión y donación bueno la inversión a lo que se refiere es que van a invertir y van a pedir en un momento dado una parte de esa inversión se puede considerar acuérdense ustedes que cuando venga cuando viene una inversión se pueden generar asociaciones público-privadas en donde el capital que se pone sobre la mesa puede ser una parte privada pero el gobierno del estado puede poner también una parte y asegurarse que un porcentaje importante el 50% si es necesario de esa sociedad sea para beneficio de la comunidad la donación es algo que hacen muchas instituciones públicas perdón privadas incluso fundaciones en las cuales dan fondos para el desarrollo de tenemos asociaciones americanas tenemos europeas asiáticas que dan los fondos directamente que son asociaciones como este fondo ribera en un momento dado que está dando la construcción de los hospitales ¿por qué? porque existe un fondo internacional que está en pro es como una ONG que está en pro de la salud de las personas marginadas y así podemos encontrar si le buscamos y sabemos cómo buscarle le podemos encontrar fondos para prácticamente todo y esa es otra cosa que podemos trabajar con los presidentes municipales los presidentes municipales generalmente no tienen estas opciones de buscar otro tipo de fondos más que los fondos federales también podemos trabajar con ellos a través de la oficina comunitaria y ayudarlos a conseguir otro tipo de fondos para que puedan aplicar en el desarrollo de sus municipios independientemente de qué partido ¿Qué opina de que en países de Europa hacen uso de cámaras en cada vehículo de la población como parte de la seguridad vial? ¿Lo cree usted viable en nuestro estado? Yo creo que aquí es una cuestión de cultura también la cultura vial es algo que se debe de trabajar desde la niñez la cultura vial desde la primaria la secundaria la preparatoria es algo que tiene que ser permanente ¿Por qué? Porque no sólo tenemos que trabajar en la cultura vial de nosotros como conductores sino que tenemos que trabajar en la cultura vial de nosotros como peatones o sea tenemos que pensar en ambas ramas yo no creo lo que van a hacer acá es ponerle un masking tape a la camarita es como decimos las leyes las leyes muchas veces o nacen muertas o nacen con puertas traseras nacen muertas es cuando no se aplica hay una ley en contra del uso de celulares y la gente pues si te pescan y no aceptan la mordida pues si te multan pero ¿cuántas gentes ustedes no han visto que siguen usando los celulares? es una cuestión de cultura tenemos que trabajar en nuestras generaciones para poder alcanzar esos estándares culturales que nos permita está como me dice una vez me llevaron les voy a contar la anécdota la ley contra el mosquito de dengue, chikongu y zika y es una ley que yo trabajé la vi y les dije pues está muy bien nada más tengo una pregunta le dije ¿el mosquito sabe leer? porque si el mosquito no sabe leer esto no se puede aplicar entonces nosotros tenemos que tener no sólo la cultura de la prevención sino tenemos que aplicar las leyes y eso es algo que tenemos que ir ganando con el tiempo y tenemos que ir los ciudadanos poniendo el ejemplo en la calle en la política y en todos lados ¿qué porcentaje del presupuesto del Estado estará destinado a la educación? y la misma persona le pregunta con respecto a las becas de recreación ¿qué porcentaje de los estudiantes tendrán acceso a estas? bueno aquí tenemos que hacer una revisión de lo que es la distribución actual del gobierno del Estado yo creo que esa distribución tiene que favorecer a dos a los tres sectores más importantes uno que es el combate a la pobreza el dos que es la educación y el tres que es la salud yo creo que esos tres son los prioritarios para apoyar pero no se no se no se limite nada más a eso este presupuesto acuérdense ustedes que se gestiona pero que también existen bolsas extraordinarias que cada una de las secretarías que tenemos que podemos bajar para la aplicación de estos de estos proyectos pero también hemos estado diciendo que hay fuentes internacionales que también apoyan para poder desarrollar a un Estado desarrollar a una comunidad el porcentaje de las becas irá incrementándose de acuerdo a lo que vayamos consiguiendo pero lo importante es que la beca para el estudiante le sirva para poder tener una condición de igualdad una condición de igualdad con otros jóvenes que están junto a él pero que tienen más posibilidades económicas eso es lo que pretendemos con una beca candidato muchísimas gracias el tiempo se ha agotado quedaron algunas preguntas que pues por el tiempo no pudieron tener una respuesta pero le damos entrega de todas las preguntas en este sobre agradecemos nuevamente su presencia a nombre de la Universidad Autónoma de Yucatán les agradezco nuevamente a todos el haber participado esta tarde en el foro en materia política de esta manera hemos llevado a ustedes esta presentación de las propuestas del candidato al gobierno del estado doctor José Jorge Zavala Castro